Prestige Boys Ensayando Papi en Viña, preparando algo muy especial para Chile Sabemos la plaza importante que es Chile El reto que representa todo el tiempo Viña del Mar Así que estamos, como siempre, preparando grandes sorpresas para mi gente buena Contento con todos los talentos de Chile que están cooperando con nosotros, están compartiendo Es verdad que la cultura urbana en el país ha crecido muchísimo Desde el impacto del barrio fino, cantantes, bailarines Así que es el legado de EY, mucha gente ahora en el movimiento urbano, EY Aquí en Chile estamos terminando el ensayo del show que tenemos mañana en Viña del Mar Estamos bien contentos, cansaditos, trabajamos bastante Cuadramos un montón de posiciones, tránsito, transiciones entre canciones Va a ser un showbite, pero estamos bien contentos por esta oportunidad Gracias a Papito Dios por la bendición y la salud de poder hacer lo que más nos gusta Así que nada, vamos a meterle caña y llevarnos todas las caviotas posibles Y dejar esa gente chilena encendida, ok? Así que gracias Papito Dios, Puerto Rico y Chile trabajando juntos 2013 EY, preparando la bomba? Estamos listos como siempre Así que bien pendiente a Daddy Yankee Offs TV, siempre, todo el tiempo, ok? Acabamos de salir de los ensayos, el pronóstico de show vislumbra ser uno muy bueno por la vibra que hay del equipo El trabajo en equipo de ambos países, de Chile y Puerto Rico, muy profesional Todo el mundo dando lo mejor de sí Es lo que uno va a transmitir en tarima y lo que uno transmite es lo que la gente recibe Y estamos empezando con la raíz, con que todo el mundo esté súper emocionado Todo el mundo con la adrenalina en high Y se esperan expectativas muy grandes y las vamos a llenar Porque simplemente sabemos que los equipos están engranados Así que... Vamos para encima con Viña del Mar Digo a ver ¿Está bien? 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 Muchísimas gracias a todos los fans de Chile, gracias por el cariño y el recíproco de parte de Dari, de izquierda, de voz. Muchísimas gracias a todos por estar aquí antes de que empezamos la ronda de preguntas, les quedo las gracias personalmente por todo el mundo de sus presentes, a todos los medios, radio que están presentes, periodistas, diarios, muchísimas gracias. De verdad que agradecido a todo el apoyo de todos ustedes y el increíble apoyo de todo mi pueblo de Chile. ¡Vamos! 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 D-D-D-Y Luis No, Luis I see no walk out the club showing up her sexy flow D-Y Sexy flow That's right Una chiquita caliente me enamore de sus ojos, de sus ojos. Y ahora se va, y ahora no sé si regresará. Y ahora se va, a carayeter, carayeter y le caigo atrás. Le caigo atrás. Soy Raúl, papi. El hombre que está a cargo de todos los vuelos y todas las que eran mías. Es el hombre, de Puerto Rico siempre. Es buena. Papi, aquí preparándonos para Viña. Todo el combo. Este es el área de la barbería. Tú sabes. Como puedes ver el lugar más lleno después del escenario. Yo ahora estoy dando un masaje porque no puedo asentar casi el pie. estamos a un día de viña del mar y quiero estar listo para el show esto fue a causa de jugar softball los que juegan el deporte saben que en el corrido pisando las bases cuando uno pisa mal una base pasan estas cosas así que estamos aquí recuperándonos para viña muy bien echando para adelante como tú mi manito preferido ¿Cuál es este? ¿Legueta? ¿Gokú? ¿Qué? No, Loli. ¿Ah? ¿Loli? ¿Loli? Mejor que el cambio. Y te quiero hacer un traque por la camiseta, por esta camisa que vale mucho para mí y por la fundación. Claro, claro que sí. Te voy a dar, me tumbaste la gorra del show. ¿Ok? Toma, pero es tuya, papá. Gracias. ¿Ok? Fíjese de eso, que si han gorra para viña del mar, van a aparecer más. Esto es especial para ti, ¿oíste, papá? Ya, gracias. Te quiero mucho, ¿sabes? ¿Ok? Mira a todos tus amigos, mira, Dalian, que es mi amigo. Sí. Y yo le voy a decir a todos mis amigos que conocí un gran amiguito aquí en Chile. Y todos los que no me creían, ¡aquí estamos! Ahí vimos. Oye, ven acá, ya estamos listos para lo que es la entrada del show de Cinecast de Ari Yang, aquí en el Festival de Viña. Estamos en el tope del teatro. Vamos a hacer el descenso en tan solo minutos. ¿Ok? El juego del Caribe. Vamos a romper el Caribe. ¿Estás listos? Vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! Ya estamos listos. Ya estamos listos. Ya estamos listos. Y yo. Bailando así pidiendo más y más calor. Sintiendo que soy para ti. Abrazame fuerte. Dale. No me suelte. Llegó el tiempo de los dos. La temperatura sube, puente de control. Cuando tú lo mueves, te llamas la rumba. Deja que te lleves hoy. Por hoy a el amor, todo el mundo le debe el pero-lay. Saldamos bailando, seguimos cantando, ay, ay, que nadie nos pare, ay, ay, que no sepa el mundo, ay, ay, hay un minuto, es una hora, y una hora, es un segundo. Vamos a correr, de con la cintura, divertir su barra y pa' ser lindo. Mi mundo está como, como pa', no está como pa' ruñar, pa' pasarla caliente, toda mi gente. Nos favorece el sol, tu bronceado y el calor, no puede estar mejor. Su, 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 sube, súbela, bájala y por debajo, pásala, suelta la cadera y mueve todo lo que tiene ahí, sigue, chíquela, sigue, que este party no tiene fin, activa o brinca la casa candela, cántala, suela, sube esa tela, sígueme el paso, ¿qué? Suena la rumba buena, que hay mucha nena, mira la escena, ¿qué? Go. 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 Ahora, salgan los pies. No, entre. Mira, ACHOIS, ACHOIS, ACHOIS. ACHOIS. ACHOIS, ACHOIS. 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 ACHOIS, ACHOIS. 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 ¡Daddy Yankee! Solo queremos un saludo a Daddy Yankee. Chile, Ziggy Dad, Daddy Yankee, muchísimas gracias. Este éxito no es mío, el de ustedes. Gracias por la inspiración porque voy para Puerto Rico con más pasión que nunca, con más hambre que nunca para seguir creando música. Son los mejores. DIY. Let's go.